¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Perder el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibiste a 45.000 pesos en tu tarjeta de crédito. Conocé más en BancoGalicia.com. Galicia. Fotocamiento en tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 6 de 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento, las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en Ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, con las últimas anotaciones. Estamos aquí tratando de armar el día, que es verdaderamente... En materia informativa tiene pocos temas en general, pero todos muy densos. Muy, muy, muy densos. Bueno, quería, primero, si me permite aquí la pantalla y si logro ingresar al Servicio Meteorológico Nacional, que aquí la tenemos, actualizarle los datos del tiempo. Como siempre, la visual me dice que va a ser un lindo día. Hay algo de neblina en el cielo que de a poquito se va despejando. 12 grados y medio, dice el Servicio Meteorológico, para hoy máxima de 20, 20 grados. Después, mañana sábado, irá la temperatura entre 12 y 20. El domingo entre 9 y 17. Atención ahí a no desabrigarse. Más bajo todavía el día lunes, entre 6 y 16. Martes, 8 de mínima, 18 de máxima. Y así parece que viene el resto de la semana. Así que, bueno, ligeramente en un lado ahora. Y les reitero, humedad 83%, 12 grados y medio la temperatura. Bien, les decía que tengo por aquí los temas de hoy. El tema central, el que todos los diarios están marcando en su portada, algo que nosotros estuvimos viendo desde ayer a las 4 de la tarde, cuando se dio a conocer para buscar un poco aristas y para ir mirando dentro de los números, es el tema de la inflación. Porque el tema de la inflación le pega a todo el mundo, ¿no? A los de arriba, a los del medio, a los de abajo, y mucho peor a los de abajo. Eso ya se sabe, que la gente que gana poco, que tiene pocos recursos, que está sin trabajo, que hace changas, que vive de planes sociales, lo poquito que gana lo tiene que meter en alimentos. Porque ese es su gasto primordial. Y entonces, bueno, a partir de eso, hemos hecho una serie de cálculos que nos van a poder marcar exactamente dónde estamos parados. En primera instancia, hay que decir que la inflación del mes de abril, o sea, la suba de los precios, 6%, tal como habían anticipado, o por lo menos abierto el paraguas, Martín Guzmán y el propio presidente, es mejor que la de marzo. Es innegable, está el número, ¿no? 6-7 en marzo, 6% ahora en abril. Esto suma en el año, en el año 2022, desde enero hasta fin de abril, 23,1%. Estamos casi en la mitad de lo previsto para todo el año en los números del Fondo Monetario. Así que 23,1% en cuatro meses te va proyectando hacia adelante. Por eso, nos llama la atención que los analistas quienes contestan la encuesta del Banco Central, el famoso REM, estén a esta altura en un promedio de 65. Hay quien la ve más arriba, inclusive, pero 65% es un poco el consenso. Bueno, veremos hacia dónde se llega. Evidentemente, hay que recalcular, recalibrar, como se dice ahora, las metas. Lo tienen al Fondo Monetario, que está pasando la lupa, me imagino yo que este es uno de los temas centrales. Sigamos mirando números. Les dije, 6% en abril, 23,1% en lo que va del año, 58% en los últimos 12 meses. No se daba una inflación similar desde hace 30 años, desde 1992. Esto hoy lo marcan prácticamente casi todos los diarios en sus portadas. El 6% fue más alto de lo que esperaba el propio gobierno, dice Clarín. La nación, la inflación fue de 6 en abril y registró el aumento anual más alto de 30 años. con la mayor inflación anual en 30 años dan bonos de 18.000 pesos a trabajadores y jubilados, dice el cronista. El diario Popular, 6% en abril y acumula un récord de 58% en 12 meses. Y el economista también da estos números. Así que tenemos aquí tres datos. 6%, 23,1% en el cuatrimestre, 58% de suba en los últimos 12 meses. Un cuarto dato, 65% mirando para adelante. Ahora, hay que desagregar el índice. Por ejemplo, dentro del 6% promedio hay un grupo de precios donde no están ni los segmentos regulados por el gobierno ni tampoco los factores estacionales. Es la llamada inflación núcleo. ¿Saben cuánto dio? Esto justamente que es donde vete la poquita plata que tiene la gente que gana poco. 6,7% por arriba del 6%. Así que ojo, ojo porque las cosas no vienen tan bien. Nadie tiene que pensar que estamos en un tobogán. Por supuesto que el presidente Fernández desde Francia dijo no estamos contentos ni conformes con los índices. Es una obviedad total, pero así lo ha expresado. Y Martín Guzmán ya el otro día había abierto el paraguas. Había estado en televisión y dijo no, esto viene peor, etcétera, etcétera. No dio a conocer el número que él lo sabría supongo yo y que comenzaba con un 6%. Porque ayer todo el mundo o hasta ayer todo el mundo decía bueno, comienza con 5 comienza con 6 no, finalmente fue 6 redondo. Vamos al desagregado de este 6%. Ustedes saben que el índice de inflación está compuesto por una serie de rubros. Vamos a tomar los cuatro rubros que tuvieron por arriba del 6% promedio porque otros contribuyeron a tirarlo para abajo. El rubro alimentos y bebidas que es el que más incide en el gasto de las familias de bajos ingresos como yo les decía recién quedó levemente por debajo del promedio quedó en 5,9%. Pero prendas de vestir y calzado volvió a liderar los incrementos estamos en abril hubo algún pequeño cambio de temporada pero el mes pasado se lo adjudicábamos a eso pero este mes dio 9,9% el mes pasado había estado en 10,9% a mí también me llama mucho la atención que un rubro tan protegido como el rubro textil que tiene un lobby fenomenal que impide importar para que la gente se surta de textiles de matriz nacional haya subido tanto porque tienen una protección y entonces creen que tienen derecho a subir o a incrementar lo que sea por supuesto que importan algunos insumos eso desde allá pero la mano de obra está acá se fabrican cosas bueno es el rubro que más subió el salto de los precios del último año para prendas de vestir y calzados 73,4% con la importación casi cerrada los dos subrubros que del índice general que también subieron son restaurantes y hoteles que pasó de 5,4 a 7,3 este es un consumo típico de clase media que puede salir a comer al restaurante y salud que le pega a todo el mundo que volvió a subir de 5 a 6,4 porque ustedes saben que hubo aumentos autorizados para la medicina prepaga dentro de los alimentos el pan los aceites y los cereales con valores que oscilaron entre 8 y 15% son los alimentos que más subieron seguido de las carnes y sus derivados y también los lácteos de 5 a 7% por supuesto que el ministerio de economía sacó un comunicado y dijo bueno que en realidad estamos afectados por la suba de precios internacionales debido al conflicto etc etc en realidad da dos argumentos para sacarse el problema de encima que obviamente son de circunstancia primero la sequía y después el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el directorio del banco central sacó una comunicación más operativa anoche de modo ortodoxo subió las tasas otra vez la llevó la tasa de referencia a 49% anual digo ortodoxo porque esto busca estimular a los ahorristas que la gente no se lleve la plata del banco y la usen en gasto porque el exceso de demanda también motoriza los precios y este y también va a ayudar de esa manera si se puede a bajar los índices de precios esto es un poco lo que marca la receta tradicional acá en la Argentina estas cosas nunca quedan equilibradas la autoridad monetaria dijo que aguarda que la inflación de los próximos meses continúe descendiendo gradualmente una obviedad total pero bueno así está escrito y yo lo tengo encomillado este con respecto a este comunicado de anoche del banco central bueno así que ojo atención con estos números este verdaderamente hay mucha preocupación en el gobierno y veremos para qué lado sale eh Guzmán había dicho que el 6,7 era la inflación más alta del año la de marzo y que el resto de los meses vendría para abajo bueno el primer mes cumplió 6% ayer el banco central ya que hablábamos de la autoridad monetaria volvió a vender dólares 80 millones hay importaciones de energía que obligan a sacar estos dólares al exterior y 80 de ayer más 20 de antes de ayer 100 millones en dos días esto es lo que lo que marcan los titulares de los diarios así que el tema económico más grueso pasa por acá después están las tarifas pero yo voy a ir al que me parece que es el segundo tema por la importancia institucional también tapa de los diarios y foto en algunos casos me parece que en el diario Clarín a ver si es así bueno en ámbitos financieros sí y no en Clarín sí en La Nación la reunión de jueces y fiscales que hubo en Rosario ayer la verdad que como dice La Nación fue una cumbre inédita y allí habló hablaron dos miembros de la corte porque estuvieron los cuatro los cuatro jueces los dos el titular de la corte Horacio Rosati y el anterior Ricardo Lorsetti hubo reclamos hubo reclamos fundamentalmente hacia el poder político se les reclamó mayor decisión en varias cosas primero en la pelea contra el narcotráfico en la cuestión de seguridad se le pegó mucho por el tema del servicio penitenciario federal por ejemplo porque dice que las cárceles son en todo caso una continuidad del narcocrimen pero el reclamo central el que marcan los medios y evidentemente es el central es el reclamo de decisión política algo que la justicia le hace obviamente al ejecutivo y al congreso pidieron más jueces que se designen más jueces bueno estuvieron todos yo les diría que no faltó nadie prácticamente los jueces federales también estuvo el el titular de de los fiscales estuvo el procurador Eduardo Casal él compartió el estrado con la corte lo pusieron ahí al lado estuvo el gobernador de Santa Fe Omar Perotti el intendente de Rosario Pablo Javkin legisladores nacionales provinciales y en total 120 jueces federales los medios que estuvieron presentes relatan que hubo un alto clima de solidaridad debido a la alta peligrosidad que se vive en la provincia y más específicamente en la ciudad de Rosario antes de que ustedes saben las muertes casi diarias de víctimas de bandas del narcotráfico el diario La Nación por ejemplo cuenta ahora he perdido la nota pero creo que la firma Paz Rodríguez Nils si tengo por acá la posibilidad de de chequearlo bueno le daremos el crédito a la colega pero dice cuenta que dos de los jueces creo que no los creo que no los identifica pero pero bueno venían venían en un automóvil iban a la ciudad de Rosario en realidad en un automóvil desde Buenos Aires y tuvieron que ser eran los jueces Rosencrantz y Maqueda y la crónica esa dice conscientes del peligro y antes de entrar a la ciudad coordinaron una parada hicieron un transbordo en plena ruta y subieron a un mismo auto blindado bueno así este fue la situación ayer hace el comentario de esto que sucedió ayer en la página 8 del diario La Nación de Papel y la nota también la pueden ver en la web la crónica el centro de la cobertura lo llevó Germán de los Santos que probablemente es el corresponsal de La Nación en Rosario probablemente el periodista que más sabe del tema narco allí en esa ciudad bueno les dije que el discurso estuvo fuerte no se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de los jueces dijo el titular de la corte venimos a ratificar nuestra solidaridad con los jueces y fiscales federales y también con los provinciales compromiso que requiere de una actuación prueba y resultados concretos que es lo que la sociedad está esperando agregó también Lorenzetti habló de la solidaridad del encuentro destacó que estamos todos unidos aseguró que no hay grietas en el poder judicial ni divisiones absurdas y después también habló el gobernador Perotti necesitamos a los tres poderes nacionales dijo el gobernador de Santa Fe con toda su estructura federal combatiendo el narcotráfico y la narcocriminalidad en una parte de su territorio que hoy es la provincia de Santa Fe y que no debe expandirse verdaderamente estuvo muy pero muy duro el gobernador con la nación veremos como se puede avanzar en todo esto efectivamente se necesita decisión política así que precios por un lado la reunión de los jueces federales como segundo ítem vamos a lo que para mí es el tercero ahí estamos en todo caso lo podemos elegir pero para mí es el tercero inclusive hasta por formación propia porque ayer hubo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires un importante cambio después de creo yo 60 o 70 años de mantener un estatuto del docente que ya estaba anquilosado la legislatura por 32 votos a favor sobre 60 hubo 27 en contra uno estuvo ausente aprobó una reforma del estatuto del docente porteño que fue resistida finalmente por un paro con un par de gremios paro y movilización a la puerta de la legislatura ahora es un estatuto que genera incentivos salariales y de capacitación pero como se impone el mérito por encima de la regularidad que el estatuto actual tiene con respecto a las antigüedades porque quien quiera aumento de sueldo tendrá que capacitarse y escalar en la carrera los gremialistas lo ven mal y esto que es una idea que hasta el propio oficialismo nacional reprueba es más lo lo denigra llamándolo meritocracia es un poco el motivador que necesitan los docentes para mejorar para crecer y yo creo que la mayor parte de los docentes quieren crecer bueno el nuevo estatuto 60 años el tenía el anterior acabo de ratificarlo con una anotación que tengo por aquí la nueva ley busca generar incentivos pero vinculados a la formación es decir si te formás lográs ascensos y se sale de una lógica anterior que hacía que cuando un maestro de grado o un profesor tenía muchos años de actividad y se necesitaba cumplir cargos directivos cubrir digo cargos directivos secretario o vice director se lo sacaba del aula y se lo ponía en esos lugares cuando hay gente que está preparada para enseñar y no para administrar y lo digo con todo conocimiento de la causa porque conozco docentes que han pasado por eso bueno entonces se generaron cuatro nuevos cargos que están allí en el medio al que el cual a los cuales se va a poder acceder si tenés cursos si tenés formación si tenés mérito en Jardín de Infantes aparece la un docente que será encargado será encargado de orientar a los estudiantes que están llegando al aula los estudiantes de para ser maestros de formación de educación inicial es una especie de tutor es una especie de yo cuando hice la escuela normal teníamos en cuarto y quinto de año una profesora o en mi caso profesora o un profesor que daba en una materia que se llamaba práctica de la enseñanza entonces el profesor de práctica te daba toda la teoría y después te llevaba al aula precisamente la escuela Mariano Acosta tiene un departamento un curso de aplicación en la escuela primaria que permite o permitía a los alumnos ir al aula a practicar bueno ahora esta práctica en los jardines de infantes se va a hacer con esta nueva figura de maestro especialista esta figura también estará en la primaria pero aquí se va a sumar otra más el maestro coordinador de trayectorias escolares que va a promover las acciones institucionales que permitan fortalecer la enseñanza y mejorar los aprendizajes individual y de los grupos y su misión será la de colaborar con el equipo directivo pero específicamente en la articulación de la tarea docente a mi esto me parece realmente fantástico porque hay gente que tiene mucha experiencia en el aula que la puede volcar efectivamente en estas cuestiones y después en el colegio secundario se crea la figura del preceptor tutor quien va a ser durante los dos primeros años de los chicos en el colegio secundario él va a ser el seguimiento de las trayectorias de los que tienen más problemas para desarrollar para fortalecer los aprendizajes etcétera etcétera así que aquí en este aspecto el nuevo estatuto del docente cambia el paradigma pero mientras se desarrollaba el debate alrededor de la legislatura hubo reclamos de un par de sindicatos de maestros que ayer hicieron un paro y fueron los primeros a rechazar las modificaciones del estatuto en paralelo había otro otra protesta del los trabajadores de enfermería porque quieren ser sumados a la carrera de profesionales de salud pero allí en la puerta de la legislatura los sindicalistas hablaron de que esta es una reforma hecha a medida del fondo monetario pidieron el pase a planta permanente de 10.000 cargos denunciaron precarización laboral ahora muchachos de laburar no hablamos claro trabajan de sindicalistas les importa poco si hay que tirar abajo un edificio y demoler una empresa y si finalmente la gente por la intransigencia se queda sin laburo lo hemos comprobado y vivido en algún caso así que bueno están en la misma línea en la protesta y cuando se hubiera necesitado en todo caso que buscaran modos de mejorar todo esto que ahora está en una ley de la legislatura porteña que está bajo la firma de Horacio Rodríguez Larreta porque hay que promulgarla bueno y ahora voy al cuarto o tercer tema cada uno dirá que también tiene que ver con el bolsillo de la gente la segmentación de tarifas porque ayer se hizo este segundo esta tercera de audiencia pública donde se habló de esto pero verdaderamente fue casi una vergüenza porque pim pum pam se tiraron cosas arriba de la mesa y ni siquiera se las explicó como se debe ¿por qué motivo? porque poco y nada tiene el gobierno sobre la famosa segmentación se sabe que el 10% de la gente que tenga mayores ingresos y mayor patrimonio estará afectada por una suba de tarifas acorde al 100% de la quita de subsidios que 70% de la clase media digamos tendrá en materia de luz una suba de 17% promedio y en el caso del gas será 21 y medio pero como ya hubo 20 serán como 40 en el año bueno la tarifa social será de 7% bueno pero más allá de esto las empresas que dicen esto está muy verde habrá que esperar por lo menos dos meses para poderlo poner en marcha porque ahora el paso siguiente sería armar la segmentación y en todo caso bueno que que aparezca publicada y que de esa manera el cuadro tarifario se convierta en resolución para que las empresas lo puedan aplicar pero las empresas mismas dicen que esto no va a ser por ahora posible y hablan de un par de meses así que habrá que esperar porque todo esto se ha inscrito y por eso tanta oscuridad en la pelea entre el gobierno el ministro Guzmán y el kirchnerismo tampoco ayer fueron los miembros kirchneristas del área energética todo esto que se anunció como pudo lo hizo el subsecretario de planeamiento energético de la secretaría de energía Santiago López Osornio así que veremos veremos cómo funciona y esto lo agrego yo si funciona cuatro temas inflación los jueces en Rosario el estatuto porteño para docentes y este de las tarifas algunas cuestiones más ayer el Congreso aprobó por 37 votos el impuesto o el blanqueo para pagar la deuda externa 31 en contra y Oscar Parrilli que fue un poco el gestor de esta ley el gestor formal porque esto estuvo en la cabeza de Cristina obviamente para Parrilli lo que hay que hacer es sacarse de encima sacarse de encima el fondo una jueza de San Nicolás Eugenia Maistegui que metió preso a dos sindicalistas de camioneras recuerdan de camioneros recuerdan ustedes pidió licencia por estrés bueno la apretó el diputado Leopoldo Moró dijo que se había violado la ley de inteligencia y la jueza dio un paso al costado Rusia amenazó a Finlandia para que no se acerque a la OTAN el bitcoin cayó 8% cerró a 28.400 dólares perdió 40 en el año nada menos y el domingo 15 y en la madrugada del día 16 habrá un eclipse de luna que la pondrá roja y que podrá ser vista directamente sin telescopio ni anteojos ni nada por el estilo así que esto sería en todo caso lo que más es lo más relevante que tenemos aquí arriba de la mesa Miguel Pichetto va a anunciar hoy la decisión de competir en las internas de Junto por el Cambio por el peronismo republicano y fútbol mañana y pasado las dos semifinales mañana en Cancha de Lanús estará Boca y Racing partidazo y el domingo en Cancha de Huracán otro no menos partidazo Argentinos Juniors y Tigre el equipo del presidente con el equipo de Sergio Massa así que ahí habrá frente de todos bueno nos despedimos le decimos muchas gracias porque nos acompañaron vemos salir el sol por encima de la niebla así que tendremos un lindo día pero les reitero bastante frío así que a cuidarse gracias el lunes volvemos con más periodismo a diario y en un ratito nada más www.ecomedios.com todo este resumen por escrito chao que la pasen bien desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación en Telecom en Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando Telecom ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.